... Un fisquito de matemáticas, décima temporada. Buenos días, soy Aitana y actualmente soy estudiante de matemáticas. Y digo actualmente porque he decidido que ya no quiero seguir estudiando. Que esto de aprender está sobrevalorado, esto ya pasó de moda, que yo lo que quiero de verdad es ganarme el dinerito sin dar pala al agua. Y yo pensando dije, pues mira, la ruleta que está de moda, la tengo cerquita de casa, bueno, pues me voy para la ruleta. A simple vista parece un juego sencillo, se trata de apostar a números que están entre el 0 y el 36, que gire la bolita de la ruleta y si cae en esos números, gana, y si no, pues pierde. Algunas de las posibles apuestas que tenemos, porque hay muchas más, son las siguientes. Apuestas simples, rojo y negro. Vamos a ponernos en situación. Vamos a apostar a rojo, es decir, vamos a apostar a los 18 números que están coloreaditos en rojo de esta tabla. Si la bolita de la ruleta cae en un número rojo, ganamos una ficha por cada ficha apostada, es decir, nos llevamos la ficha que hemos apostado, más la ficha que ganamos en el casino. Y si cae en negro, perdemos. Y lo mismo pasa si apostamos para negro. Si la bolita cae en negro, ganamos. Y si no, perdemos. La probabilidad de esta jugada es de 12 sobre 37. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo 18, perdón. 18 sobre 37. Porque estamos cogiendo 18 de los 37 números que hay en la tabla. Si nos damos cuenta, la probabilidad es algo más pequeñita que un medio. ¿Por qué? Porque la banca, que parece que es demasiado lista, puso el cero para que la probabilidad fuera algo más chiquitita de un medio. ¿Y quién se lleva ese poquito que falta para llegar a un medio? Vamos a verlo. Otra posible apuesta son las docenas, que vemos que hay tres. Consigues dos fichas por cada ficha apostada y la probabilidad es de 12 sobre 37 porque cogemos 12 números. También tenemos el pleno. Que es el Dios mío, me va a tocar, ¿eh? Apuesto todo el 17 porque es que de verdad que me toca. El premio son 35 fichas por cada ficha apostada. Pero es que la probabilidad es 1 sobre 37, muy chiquitita. Pero es que si miramos con ojos matemáticos, que para eso estamos aquí, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la mejor jugada? Pues para eso tenemos la esperanza. Que en palabras normales, es lo que nosotros esperamos que pase cuando nosotros apostamos. La esperanza es una herramienta matemática cuya fórmula es esta que vemos aquí. Son las ganancias por la probabilidad de ganar menos las pérdidas, es decir, lo que vamos a perder, el dinero que vamos a perder, por la probabilidad de perder. Y es que resulta que si la esperanza es negativa, significa que la jugada es desfavorable hacia nosotros. Y si es positiva, significa que es favorable hacia nosotros, es decir, desfavorable hacia la banca. Vamos a calcular, por ejemplo, la esperanza de las apuestas simples. Apostando un euro, si se acuerdan, era por cada ficha apostada, recibíamos una. Entonces, ganamos 1 por la probabilidad de ganar, que dijimos antes, menos la pérdida, que sería 1 también, por la probabilidad de perder. Y casualmente, nos da negativa. Pero es que encima, si calculo el resto de esperanzas, también nos dan negativa. Tristeza máxima. Pero es que encima, encima de eso, tenemos la ley de los grandes números, que nos dice que cuanto más apuestas, peor te va a ir en la vida. ¿Por qué? Porque cuanto más juegues, más juegues, más dinero vas a perder. Entonces yo ya aquí, yo ya me vine muy abajo, porque es que todos mis planes de futuro, se estaban yendo a la basura. Y encima, es que tenía que seguir estudiando. Pero no pasa nada, porque yo dije, Aitana, relax, que de esta salimos. Entonces yo fui a Sound Google, y me puse, ¿cómo me puedo yo forrar en la ruleta? Y no se van a creer, encontré el método infalible. Se trata de la estrategia de Martin Gallagher. Les voy a contar un poco cómo funciona. Nuestro objetivo es ganar un euro, apostando a rojo. Es decir, si entramos con 20, salimos con 21 euros de la ruleta. Primeramente empezamos apostando un euro. Y si recuerdan, si cae en rojo, ganábamos una ficha por cada ficha apostada. Entonces si apostamos una, ya ganamos un euro para casa. Pero que si cae en negro, que no pasa nada. Que apostamos el doble de lo que habíamos apostado antes. Dos. Por cada ficha nos llevamos dos. Es decir, nos llevamos otras dos. Le restamos la primera que habíamos perdido en la primera jugada. Las dos fichas que acabamos de apostar, que nos sirven como beneficio, y nos quedamos con el euro. Que vuelva a caer el negro. Que tampoco pasa nada. Que volvemos a apostar el doble de lo que ya habíamos apostado. Cuatro. Más las cuatro que obtenemos, si caemos en rojo, le restamos el primer euro que perdimos al principio, los dos euros que perdimos en la segunda jugada, y los cuatro euros que hemos apostado. Nos queda el euro de ganancia. Y así podemos seguir y seguir infinitamente hasta que nos toque. Y es que encima, calculé yo la probabilidad, que ya di probabilidades, y es que me da uno. Es decir, tenemos cien por cien de éxito. Ahora sí, ahora sí, ya nos venimos todos arriba. Pero yo me paré a pensar, porque yo pienso mucho, y dije, entonces, ¿es de verdad posible ganar dinero con esta estrategia? Porque si yo miro ahí, al mundo, no veo ni a los dueños de los casinos pobres, ni a nosotros, expertos jugadores de la ruleta, tampoco nos veo ricos. Y es que, si tenemos un poquito de sentido común, si nosotros fuéramos a poner un casino, ¿pondríamos una ruleta sabiendo que existe esta estrategia? Pues claro que no, porque nosotros lo que queremos son beneficios, no pérdidas. Y es que además, si recuerdan bien, yo dije que podíamos apostar infinitamente. Y es que por suerte o por desgracia, no tenemos dinero infinito. Y es que además, por si viene algún listillo a la ruleta, el casino se cura en salud y dice, pues les pongo un tope de dinero que puedan apostar, no vaya a ser que venga algún listillo. Vamos a situarnos otra vez en la estrategia. Imagínense que el casino hoy solo nos deja apostar hasta 16 euros. Puede haber muchos días que ganemos dinero, un euro, un euro, un euro, muchos días. Pero es que el día que perdamos, el día que perdamos perdemos uno, más dos, más cuatro, más ocho, más 16 euros. 31 euros perdemos ese día, de verdad, esto renta, no renta. Y es que si vemos, nuestra estrategia crece exponencialmente. es decir, si recuerdan, dije que teníamos un tope de dinero y si esto crece exponencialmente, vamos a llegar muy rápido a ese tope. Así que mi gente, yo siento decirles que nuestro método infalible se nos va por el retrete. Y yo volví a pensar, porque es que pienso mucho. Entonces, ¿es verdaderamente imposible ganar dinero en la ruleta? Pues miren, no. Les voy a presentar la historia de los pelayos. Estos fueron una familia española que consiguieron ganar muchísimo dinero en la ruleta. ¿Y cómo lo hicieron? Pues miren, ellos fueron allí, se plantaron allí y dijeron, a ver, ¿cuáles son los números que más caen? Y dijeron, ah, pues mira esto. Y con un análisis matemático llegaron a que la ruleta tenía imperfecciones, es decir, que podía estar un poquito iradita la cosa. Pero no por trampas, sino por cómo estaba creada la ruleta. Entonces, ellos se construyeron un programa informático que les decía cuáles eran los números que pasaban de tener la esperanza negativa, como dijimos antes, a la esperanza positiva. Por lo tanto, la jugada era favorable hacia ellos y así consiguieron ganar un montón, un montón de dinero. Tanto que los echaban de los casinos. Y yo creyéndome, una pelaya más, una más del clan, dije, pues voy a ir a la ruleta porque al final es que me va a tocar esto, ¿eh? Y fui para la ruleta y empecé yo allí a jugar y resulta, pues, pues que no, que no soy una más del clan, que yo me quedo en mi casa. Y es que, yo me di cuenta de que había que estudiar muchísimo la ruleta y también teníamos que saber muchísimo de matemáticas para poder obtener algún tipo de beneficio con la ruleta. Y por lo tanto, quiero terminar mi fijito con una famosa cita de una estudiante que está intentando sacarse el grado de matemáticas que más nos vale estudiar porque si es por el azar, nada nos vamos a llevar. Muchas gracias. 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 Gracias.